Instrucciones postoperatorias Extracción de las muelas del juicio Este video cubrirá información importante con respecto al cuidado posquirúrgico apropiado para la extracción de las muelas del juicio. Si le programaron para extraer sus muelas del juicio, será importante seguir estas instrucciones exactamente como se indican. El malestar es normal después de la extracción de los dientes. Si usted no es alérgico ni intolerante a las drogas antiinflamatorias no esteroidales, comienza a tomar ibuprofeno, también conocido como Advilomotrin, según lo indicado por su doctor al momento de su cirugía. Si usted es asmático, no tome el ibuprofeno a menos que lo haya tolerado en el pasado. Si su dolor no es controlado solamente con el ibuprofeno, también tome su narcótico prescrito. El ibuprofeno y su narcótico prescrito se pueden tomar juntos. Asegúrese de tomar sus medicinas para el dolor con la comida. Esto le ayudará a evitar la náusea. Recuerde, el medicamento narcótico para el dolor afectará su juicio y sus reflejos. Los cojines de gasa deben colocarse directamente sobre los sitios de la extracción y mantenerse en el lugar con presión firme. La colocación adecuada le ayudará a no tragar sangre que puede provocarle náuseas. Cambie los cojines de gasa cada 20 a 40 minutos. Cuando los cojines de gasa tengan poco o nada de sangre en ellos ya no son necesarios. La cantidad de sangrado variará en cada persona. La mayor parte de su sangrado se reducirá dentro de tres a cuatro horas, pero es común una pequeña cantidad de sangrado hasta por 24 horas. No enjuague su boca el día de la cirugía. Hacerlo puede prolongar su sangrado. Comience los enjuagues de agua salada el día después de la cirugía y continúe haciéndolo por una semana. Enjuague con agua tibia salada de 6 a 8 veces cada día. Para hacer la solución de agua salada, disuelva media cucharadita de sal en un pequeño vaso de agua tibia del grifo. Si le han dado una jeringa de irrigación, comience la irrigación el tercer día después de su cirugía. Llene la jeringa con agua tibia salada y ponga la punta de la jeringa en el sitio de la extracción para limpiar. Haga esto tres o cuatro veces al día por dos semanas y disminuya conforme se vaya curando el sitio quirúrgico. La hinchazón es normal después de la cirugía y es una causa del malestar después de la extracción. La hinchazón alcanza su punto crítico normalmente el tercer día y después comienza a disminuir. El uso de una bolsa de hielo puede ayudar a bajarla. Aplique la bolsa de hielo al lado de su cara por 10 minutos. Después transfiérala al lado opuesto por otros 10 minutos. Continúe enfriando la cara por las primeras 24 horas. No congele la piel. Las bolsas de hielo son útiles por las primeras 24 horas solamente. También mantenga su cabeza elevada en dos almohadas por tres a cuatro días. Estas medidas no eliminarán la hinchazón, pero sí le ayudarán a reducir su severidad. Para permitir que los coágulos de sangre se formen ininterrumpidos, no coma por dos horas después de su cirugía. Comience con líquidos claros tales como jugo de manzana, té o caldo. Aumente gradualmente su dieta según lo tolere. Siempre enfríe las comidas o líquidos calientes durante las primeras 24 horas. Si le sedaron para su cirugía, no consuma comidas grasosas, cremosas o aceitosas. Estas comidas pueden causarle náusea. Usted debe consumir solamente comidas suaves durante la primera semana, por ejemplo, sopas, huevos, purés de papa y pastel de carne están bien. Por dos semanas u ocho semanas si le sacaron las muelas del juicio inferiores, no coma alimentos duros, crujientes o muy correosos tales como pan duro, borde de la pizza, carne, nueces o palomitas. Para ayudar a prevenir la alveolitis seca, no utilice pajillas por los primeros tres días después de su cirugía. Empiece a cepillar sus dientes el día después de su cirugía. Es importante cepillar todos sus dientes incluso si los dientes y las encías están sensibles. La acumulación de placa bacteriana y comida cerca del sitio de la extracción retrasará la cura. No fume por lo menos durante una semana. Fumar aumentará su sangrado. La nicotina y el alquitrán en el tabaco afectan la cura y pueden causar alveolitis seca. No haga actividad física vigorosa por los tres días siguientes de su cirugía a menos que se le indique lo contrario. La actividad física aumenta su presión arterial lo que causará un aumento en su hinchazón, dolor y sangrado. Usted puede aumentar gradualmente sus actividades tales como correr despacio o jugar tenis de cinco a siete días después de su cirugía.